En la oscuridad estamos mucho sin fin Las estrellas lloran como yo por ti Dejaste mi alma sola en el viento Con tus palabras llenas de tormento Solí a soñar con tu abrazo fiel Ahora despierto buscando tu piel Cada recuerdo es un eco lejano De un amor que se ha vuelto en vano Te di todo lo que fui Y ahora me dejas sin razón Tus promesas se volvieron, ves En este adiós sin explicación El silencio es lo único que quedó Mi corazón sigue en emboscada En mi gata se estima y que fui Si nos tocó en colonia en radón tujero En el duque a mi doli con crido A la luz y tal vez la calle orasó Para no haber venido hasta la corta Si la luz se acabaron Si la luz se acabaron, te he querido Con secora Y en cada paso que intento dar Sigo el camino que ahora sé Que nunca volverás a pisar Déjame solo mis lágrimas, ven Si la luz se acabaron, te he querido Si la luz se acabaron, te he querido